¡Como me duele la tripa! Llevo demasiado tiempo comiendo dulce Pues yo me siento muy sana y fuerte Vamos a ver que hay de melinda ¡Y si hay fruta! Otra vez dulce No hay más deseo para beber No vi en televisión Descubrí que hay un héroe cerca de ti Que sus manos valientes dan calor Más allá del sol Ábrela, abre ya la ventana y sal Son las ocho y el mundo pide más Pide mucho más Con el viento me dejé llevar ¡Como me duele la tripa!